Corte 44 El uso recreativo de cannabis El uso recreativo de cannabis Las organizaciones delictivas Involucradas en la producción O el tráfico de drogas O otras actividades relacionadas con las drogas Reportó que los estados con la mayor tasa de homicidios Fueron Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero Y el Estado de México Esa es la información del momento Quédense con nosotros en Canal 44